Música Bueno, estamos celebrando este fin de semana el campeonato de España por equipos con siete equipos participantes al final falló el equipo de Murcia, que teníamos que ser ocho para ser enfrentamiento pares pero bueno, bien, bien, lo hemos podido arreglar bien y llevamos dos días con el viernes vientos flojos, entre seis y ocho nudos y en cambio ayer vientos de entre diez y quince nudos hemos podido hacer los don round robin, 21 enfrentamientos cada día muy bien, creo que todo el mundo está contento, la organización muy bien, como siempre el Club de Mar y hoy esperamos hacer semifinales y finales Música 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 Música